En este tutorial vamos a ver cómo podemos editar la plantilla de clasificación de imágenes en diferentes contenedores, como el que vemos aquí en la pantalla. Aquí tenemos cuatro contenedores y varias imágenes. Inicialmente está la iglesia de San Basilio, sabemos que está en Rusia. Esta es una imagen de la ciudad de Sevilla, en España. Aquí el Museo de Louvre, en Francia. El presidente Putin, de Rusia. En Francia, en fin, Campos Elíseos, también en Francia. Esta ciudad italiana, vamos a equivocarnos, vamos a ponerla aquí en España. Venecia, el Coliseo en Italia. Y la Bella Alhambra también nos equivocamos y la ponemos en Italia. Esa la lectura en verificar nos advierte de esos errores. Pues ahora vamos a ponerlo correctamente aquí en Italia y la Alhambra en España. Verificar nos manda un mensaje de bien colocadas las imágenes y una nota. Se reduce, aquí en este caso es una nota de 1 a 5, se reduce a 4 por los dos errores presentados anteriormente. Así funciona la plantilla, pero así ubica imágenes en varios contenedores. Entonces veamos cómo podemos acceder a esa plantilla a un archivo, un único archivo que podemos enviar a amigos, familiares o estudiantes. Pues eso se logra visitando la red educativa digital Descartes. Directamente en el proyecto plantillas y que accedemos a través de este enlace. Aquí aparece en pantalla el proyecto plantillas. Con sus diferentes secciones juegos. Algunos de ellos ya tienen la plantilla que se puede editar sola sin necesidad de recurrir a subirlo a un servidor o a un hosting simplemente editando el archivo que allí se dispone. Selección múltiple, también tiene algunos, algunas plantillas con estas características. Asociación. Y aquí estamos con los de clasificación. Y el que nos ocupa es este. Clasificación de imágenes en contenedores variables. Entonces descargamos el archivo, si no hace clic acá. Y una vez hecho esto, en la zona de descarga nos aparece el archivo Clasifica5HTML. Estos otros dos que están aquí al lado son algunos que he estado practicando como ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es abrirlo con un blog de notas o con el Notepad++ que es el que hemos venido utilizando con los tutoriales anteriores. Entonces, al abrirlo con el Notepad++ nos aparece este código del cual no nos vamos a preocupar en sus primeras líneas, sino las que están al final. Entonces observen que aparecen tres scripts, etiquetas scripts, o mejor cuatro, con la nota máxima, como vimos ahí en el ejemplo que evalúa de 0 a 5. El cual podemos cambiar, podemos poner, por ejemplo, aquí que la nota máxima es 10. Los contenedores. Observemos que aquí tenemos cuatro contenedores. Los podemos cambiar, por ejemplo, a tres. Se deben incluir mínimo dos y máximo cuatro contenedores. Así está diseñada la plantilla. Aquí están los títulos de los contenedores. Estos títulos que aparecen en la parte superior de cada uno de ellos. Como pusimos tres, pues solamente va a tomar de este siguiente script estos tres primeros, Rusia, Italia y Francia. Y luego viene lo más interesante, y es que no tenemos que subir imágenes o descargar imágenes, sino únicamente buscar los enlaces. Por ejemplo, el primer enlace que es este, lo hemos tomado de la red y corresponde a una imagen de Rusia. Y aquí a una imagen de Putin. Entonces cuando ponemos tres acá, vamos a ver qué ocurriría. Bueno, previamente lo habíamos guardado el archivo y nos aparecen tres contenedores. Damos clic aquí en iniciar y ya solamente tenemos que ubicar las imágenes en los diferentes contenedores. Venecia, Carta, el Coliseo Romano, Campos Elíseos, Presidente Putin y el Museo de Louvre. Verificamos, correcto. Y también podríamos hacerlo para dos contenedores. Entonces dos, tres, cuatro contenedores. Entonces se llama la plantilla con contenedores variables. Pero veamos entonces ahora cómo ponemos las imágenes. Por ejemplo, si quisiéramos clasificar, por ejemplo, si estuviéramos buscando clasificación de animales, por ejemplo, felinos. Entonces en el buscador escribimos felinos y nos cerciéramos de escribir 160 por 160. Y seguramente vamos a encontrar algunos animales como, por ejemplo, este gato, 160 por 160 píxeles. Y lo único que tendríamos que hacer es copiar la dirección de la imagen. Si estuviéramos haciendo eso, por ejemplo, aquí vamos a escribir en lugar de Rusia, felinos. Y copiamos la primera imagen o la dirección de la primera imagen. Bueno, nos debe aparecer PNG, JPG o archivo GIF. En este caso no nos copió tal como era. Vamos a buscar otra imagen. Esta, por ejemplo, copiar dirección de la imagen. Y venimos acá. Debemos asciéramos que sí nos funciona efectivamente. Aquí es un archivo JPG. Vamos a probar. Guardamos. Y venimos a nuestra plantilla. Bueno, aquí le damos iniciar. Aquí está nuevamente Italia y aquí nos aparece el lindo gatito. Bueno, felinos y obviamente Putin lo vamos a tener que ubicar acá, pero simplemente como para practicar. Aquí he puesto algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo, plantas, algas, bacterias, hongos. Vamos a ver cómo sería esto. Creo que estas son bacterias. Estos claramente son hongos. Lo mismo que estos. Creo que estas también son bacterias. Aquí tenemos algas, plantas, algas y plantas. Y verificamos. Entonces, eso es muy fácil de buscar acá. Si estuviéramos trabajando únicamente con bacterias. Y vamos a encontrar diferentes imágenes de tamaño 160x160 de bacterias. Entonces, como les decía, es muy fácil encontrar diferentes tipos de imágenes de 160x160 en la red. Las cuales simplemente ubicamos acá en el mismo orden que está aquí. Por cada una, cada un contenedor deben haber dos imágenes. Entonces, aquí está el primer felino, el que sigue, que originalmente es Putin. Entonces, pondríamos la dirección de la imagen de otro felino. Y ya aquí podríamos poner vacunos, bueno, cualquier tipo de clasificación. Como les decía, hay muchos ejercicios que podemos diseñar. Como por ejemplo, aquí tenemos imágenes de canales infantiles. Debemos ubicar imágenes de diferentes canales infantiles. Creo que este es Nickelodeon. Esta es Arana, pero Arana está en, creo que es en Disney Channel. Bueno, equivoquémonos si es necesario. Este creo que también, este es Cartoon Network, si no estoy mal. Nickelodeon. Bueno, equivoquémonos. Esto sí claramente es Disney. Y verifiquemos. Tuvimos algunos errores. Este no era Nickelodeon. Seguramente es Discovery Kit. Arana la grande. Muy bien. Son ejemplos de borraciones formativas que podemos diseñar y enviar a nuestros estudiantes para que practiquen en estas épocas de confinamiento. Bueno, eso es todo y esperemos que sea de utilidad. Hasta pronto. Vale. Все. INGA.